Ahí está, ¿verdad? Ahí está el mosquito. Es la policía ministerial del Estado. ¿Cómo veo? Ahí está, ¿verdad? El helicóptero. ¿Cómo ve el ambiente aquí, maestro? Sí, quiero, o sea, sí. ¿Cómo ve el ambiente aquí? A mí está, ¿verdad? Sí, mira, mira la música, ¿verdad? Cada año venimos a verla, como fue. ¿Dónde viene usted? Viene a la otra última. De Estados Unidos. Ahí está otra vez, ahí viene el helicóptero, allá. Lo estamos viendo. Cuando necesitan, no están, nomás cuando uno lo necesita. Nomás cuando ya viene tarde, ¿verdad? Sí, tarde. Sí, la policía siempre vigilia, ¿verdad? Sí, vigilia y a Semana Santa. Sí. Ahí están, ahí. El módulo, ¿verdad? Ahí, amontonado, con el motivo. Sí. Es lo que se ve, no circulan, ¿verdad? Además, están ahí amontonados. Van a gustar la opinión, ¿verdad? Sí. Son las playas, aquí de Mazatlán. Se va a hacer una buena banda. Sí, ¿verdad? De parte del municipio, ¿verdad? Que la pague, ¿verdad? No, no la pague el que traiga, porque está buena. Sí. Sí. Sí.